Estos días estuvimos algo desaparecidos y por ende se nos acumuló una tonelada de noticias geeks, así que si escuchas alguna no tan reciente, es porque me pareció obligatorio incluirla en esta edición. La serie animada de los años 90's de X-Men podría volver a Disney Plus con un episodio final. Stephen Wolfe es mostrado con su apariencia original en una nueva imagen de la versión de Zack Snyder. Disney Plus ya tiene fecha de llegada a Latinoamérica y confirma el estreno digital de Mulan. ¿Podría pasar lo mismo quizá con Black Widow? Se acerca el evento más importante de DC en el año y podría venir acompañado del primer tráiler de The Batman. Ya está disponible la versión beta del nuevo videojuego de Avengers y no es precisamente lo que los fanáticos esperaban. Todo esto y mucho más en las mejores noticias geek de la semana. No olvides dejar tu like del infinito y suscribirte si todavía no lo has hecho, así vas a formar parte de la familia geek más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Regresa la serie animada de los 90's de X-Men. Todos podemos recordar la serie que popularizó a los hombres X en los años 90's, acercando a toda una generación entera a sus aventuras en las historietas y posteriormente a las películas. Pues ahora sabemos que podrían regresar para tener un episodio final directamente en la plataforma de Disney+, pues su director Larry Houston le ofreció a Disney Plus un proyecto con el elenco original de regreso para prestar las voces de todos los mutantes y villanos. Por el momento están considerando la idea, pero podría ser una realidad, ya que llevan bastantes meses con la propuesta sobre la mesa. Podemos recordar también una noticia de hace algunos meses que señalaba su opening es una copia de otra serie húngara llamada Linda, quien levantó una demanda contra Disney hace poco por plagio. Marvel podría traer a Kraven el cazador, interpretado por Joel Kinnaman. Marvel Studios pronto va a volver al rodaje de sus películas y series, ya sean ciudades con menores restricciones por la pandemia, o incluso con todas las precauciones en lugares con pocas personas implicadas. La película Spider-Man 3 va a comenzar pronto también con su rodaje, pues ganaron un poco de tiempo al haberla retrasado un mes en el año 2021. Y hoy llegan rumores bastante jugosos sobre la posibilidad de ver a uno de los villanos más recordados del trepamuros en la cinta. Charles Murphy, insider, reveló una filtración más sobre la tercera parte de Spidey, y es que Marvel Studios está buscando en estos momentos a un actor parecido a Joel Kinnaman, o sea, con un perfil similar, alto caucásico, con abundante pello facial y de entre 30 a 40 años de edad. Se cree que lo podrían estar buscando para interpretar al villano Kraven el cazador, quien ya ha sonado con bastante fuerza incluso antes de haberse retrasado el rodaje por la pandemia. Kraven podría estar intentando cazar a Peter ahora que es un prófugo de la justicia, y toda la historia podría girar alrededor de una enorme persecución entre la policía, el gobierno y Kraven con el típico tono humorístico que han manejado hasta el momento. ¿Te agradaría ver a Kraven el cazador en Spider-Man 3? Déjalo aquí en comentarios. América Chávez podría aparecer en Doctor Strange 2 Sabemos que Marvel Studios está interesada en traer a Miss Marvel o América Chávez a la pantalla grande, un personaje que forma parte del equipo de los jóvenes vengadores, y a decir verdad se ajusta muy bien a las tendencias actuales progresistas, pues es perteneciente a una minoría, o sea, latina, y fue criada por un matrimonio con dos mujeres. Ahora se dice, gracias a una convocatoria de casting para Doctor Strange en el multiverso de locura, que podría debutar en dicha película, ya que es de otra dimensión llamada Paralelo Utópico, y en la cinta veremos a Strange claramente en el multiverso de la locura, una forma perfecta de introducir a dicho personaje. En el casting están buscando a una actriz de 12 a 15 años de edad puertorriqueña para un papel con relevancia en la cinta, y sabemos que podría tratarse de Miss América. Pronto va a llegar el primer tráiler de The Batman. Dentro de unas semanas se celebra el evento más importante de DC, DC Fandom, de forma completamente online y mostrando un montón de paneles y novedades sobre lo que la empresa tiene para ofrecer. Específicamente va a llegar el 22 de agosto, y entre Wonder Woman 84, la versión extendida de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, y sus próximos proyectos, The Batman podría también presentar su primer tráiler oficial, a pesar de llevar solamente una cuarta parte de su rodaje hasta el momento. Así lo confirmó por Instagram el actor de doblaje ruso de Robert Pattinson, Alexander Gavrelini, quien marcó justamente el 22 de agosto como una fecha importante en el calendario para la película que va a estar doblando, o sea, The Batman. Recordemos que se va a estrenar el 1 de octubre de 2021, así que apúntenlo en sus calendarios. Serie propia para Catwoman en HBO Max Y hablando de The Batman, también tenemos más información sobre otra serie más basada en este nuevo universo creado por Matt Reeves, pues parece que HBO Max va a estar produciendo otra serie spin-off, además de Gotham Central, la cual ya habíamos comentado en videos anteriores, y esta será una con Catwoman como protagonista. Se espera que Zoe Kravitz continúe con su papel, explorando tanto sus orígenes como aventuras contemporáneas a la línea del tiempo de The Batman. ¿No será que están cantando victoria demasiado pronto? Nueva imagen de Stephen Wolf en el Snyder Cut Como es costumbre ya, cada tanto se nos revela alguna novedad sobre la versión original de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, siendo ahora una nueva imagen de Stephen Wolf, el villano de la cinta, con su apariencia original y no la reinventada supuestamente por Josh Whedon. Bueno, en realidad esta es la primera imagen oficial que han liberado, pues lo que habíamos visto antes era solamente artes conceptuales del mismo personaje. Aquí parece que ya es un fotograma extraído directamente de la cinta, y se notan las diferencias entre ambas versiones. Este villano es mucho más alto y esbelto, además de tener una apariencia mucho más alienígena y poco humanizada. Zack Snyder la liberó y admite que todavía no puede mostrarlo en gran calidad, pero que la pieza que prepararon para la DC Fandom nos va a encantar. Estaremos atentos para más novedades sobre esta nueva versión que va a llegar a HBO Max en el año 2021. Rocksteady anuncia nuevo videojuego de Suicide Squad Desde hace tiempo sabemos que DC está preparando un nuevo videojuego para superar a la saga de Batman Arkham que habían estado exprimiendo durante tantos años. De la mano de Rocksteady Studios, ahora ha sido confirmado que están trabajando en un título para Suicide Squad que será presentado oficialmente en la DC Fandom de este 22 de agosto. Por el momento solamente contamos con esta nueva imagen que compartió el estudio mismo en su cuenta de Twitter y esperamos que sea un excelente y atractivo trabajo el que tienen entre manos. Logos oficiales de Suicide Squad de James Gunn Y hablando acerca de Suicide Squad, tenemos algunas novedades no tan increíbles sobre este equipo suicida. Ahora han sido liberados los logotipos oficiales de la nueva versión del equipo creado por James Gunn que va a llegar el siguiente año con Margot Robbie de regreso como Harley Quinn y un equipo conformado de viejos y nuevos integrantes como Capitán Boomerang, Great Flagg, John Cena como el pacificador y un largo etc. La cuestión es que los diseños no son nada atractivos o al menos así lo señalan un montón de fanáticos decepcionados del arte elegido para representar la cinta. Los colores amarillo y rojo no terminan siendo tan convincentes. ¿Qué piensas sobre estos estilos y colores? Déjalo aquí en comentarios. Nueva película de Tron con Jared Leto Hace tiempo que sonaban rumores fuertes señalando la llegada de una tercera película de Tron para completar la trilogía. Sabiendo que la primera de los años 80s y la más reciente Tron Legacy tienen continuidad, no es una locura escuchar que Disney está interesado en cerrar esta historia. El día de hoy se confirmó que están buscando traer esta tercera película a la pantalla grande, o quizá para Disney Plus si las cosas continúan como hasta el momento, con Jared Leto como el protagonista, contando con el soundtrack creado por Daft Punk y contando también con una historia del protagonista llamado Ares, que podría ser presumiblemente Jared Leto. También va a contar con la dirección de Jared Davis, el director nominado al Oscar a Mejor Película. ¿Te emociona este siguiente proyecto de Tron? Déjalo aquí en comentarios. El servicio de streaming de Disney anuncia su llegada a Latinoamérica. Después de tanto tiempo de especulaciones, por fin podemos confirmar cuándo es que va a llegar Disney Plus directamente a Latinoamérica. Según confirmaron hace un par de días, la plataforma va a llegar en noviembre de este año, algo que nos toma por sorpresa porque supuestamente no llegaría sino hasta el año 2021. Esto queda perfecto porque podremos ver el estreno de algunas series sumamente interesantes, como la segunda temporada de The Mandalorian o también Wandavision. Por el momento se desconoce el catálogo que van a mostrar, pero esperamos que sea casi igual al que manejan en el resto del mundo. Podemos agregar también que la película Mulan confirmó que no va a llegar a los cines, sino directamente a Disney Plus en estreno digital a modo de experimento. Se ha vuelto viral el precio que va a tener poder ver esta película, ya que no estará disponible precisamente en Disney Plus para consumo de cualquiera que tenga una suscripción, sino que tendrán que pagar exclusivamente para verla, un costo aproximado de $30 dólares, algo que parece excesivo, pero Disney tomó esta decisión debido a que van a perder bastante al no vender boletos individuales en las salas de cine de todo el mundo. Y en una misma pantalla lo podrán ver familias enteras. $30 dólares es el aproximado a $600 pesos mexicanos, lo cual equivale a 6 entradas de cine más o menos. Y se cree que van a estar experimentando con esta fórmula para saber si Black Widow va a llegar también de este mismo modo. Deja en los comentarios qué te parece el precio para ver Mulan. Ya está disponible la versión beta del nuevo videojuego de Avengers. El día de hoy se han cumplido 4 días aproximadamente que está disponible la primera versión beta de este videojuego, entrega que saldrá oficialmente en el mes de septiembre, pero que ahora nos ha permitido probar un poco de cómo es que se podrá jugar. Con gráficos interesantes, pero una modalidad o mecánica de juego bastante repetitiva, aquí te mostramos un fragmento del gameplay que tuvimos oportunidad de jugar. Probablemente uno de los detalles que más me importaba saber era qué tipo de doblaje tendría este juego, porque no me di a la tarea de investigar quiénes eran los actores de doblaje que le daban voz a los personajes. Sobre todo porque al no tratarse de los actores originales en inglés, existía la gran posibilidad de que fueran los mismos que los interpretan en las películas. Sin embargo, parece que el proveedor intentó ajustarse más bien a los actores de doblaje en inglés, entonces no son las mismas voces. Alguna que otra es similar, pero no son exactamente las mismas. Sin embargo, sí son muy parecidas. Y bueno, tal vez me calle para que puedan disfrutar de las cinemáticas. ¡Ustedes no son dignos! ¡Estamos perdiendo gente! Tony, Thor, ¿cuál es su estado? Hay mortales atrapados y muchos hombrecitos enocados con armas. Thor, gracias por la ayuda. Tenemos civiles atrapados detrás de esas barricadas. Entendido. Quédense atrás. Me encargaré de ellos. ¡Esto será bien! Thor, aquí nos enfrentamos. No me dijeron sus nombres. Momento, esas armas son de S.H.I.E.L.D. Llamaré a la... ¡Es Thor! ¡Dor, gracias! Quédense abajo. La ayuda viene en camino. ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Enciérrenlo! ¡Fuck it! ¡Fuck it! Oye, oye, ¿quién te dijo que podías acaparar toda la diversión? Debo admitirlo, eso fue muy impresionante. ¿Estás sorprendido? Uy, arrogante. Me gusta. ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! Escudos. Adorable. ¡No dan 50%, por favor! ¡No dan 50%, por favor! La pelea continúa a estar Oye, vuelve aquí Acabamos de recibir confirmación Un convoy de Sheer fue secuestrado esta mañana Es uno de los informes matutinos de Jiri que nunca leó Vamos, Tony Son importantes Sí, lo que tú digas ¿Cohete expulsar? Me hicieron y puso mi mejor tecnología en un mismo sitio Esos cohetes harán mucho daño Sí, lo sé, eso es mi maldita creación Deberíamos asegurar el cristal de Terriken Si le dan esas cosas En eso estoy El Dr. Tarleton se dirige a la cámara del rector De acuerdo ¿Quién fue el extra de película barata que me disparó? A ver, el John Boy lleva prototipos clasificados de Sheer Fury está rastreando el manifiesto completo ¡Kill, qué tal está tu gato! ¡Dile a Fury que adoro que me disparen con mis propias almas! Te mantendremos informado Y Gus está bien No sabía que estabas escuchando en esa parte Estos idiotas ya deberían estar huyendo a estas alturas Tengo la sensación de que salen más que nosotros Algo más está pasando ¡Sí! ¡Sí, tames, tames! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tiene el tanque a expulsar! Cap, esa nave no está lista para volar. ¿Por qué se mueve? Alguien inició los protocolos de seguridad. El piloto automático del Quimera tiene el control. Esto huele a robo. Necesitarás refuerzos. Negativo. Aseguren el puente. Las armas no pueden entrar a la ciudad. Recibido. Te toca, Bruce. Sí. Sí. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Una cotación! ¡No! ¡Sunu! ¡Porri! Se persiguen algunos voladores. Qué molestas son esas cosas, ¿verdad? ¡Os voy en camino! ¡Finchado! ¡Saben, creí que hoy sería un buen día de saludar a los fans y comer pastelitos! ¡Concéntrate, Tony! ¡Avegers, repórtense! ¡Esos tanques están destruyendo el puente! ¡Podría derrumbarse si no acabamos con ellos! ¡La deprisa granudón no puede resistir mucho más! ¿Y el monstruo verde? ¡Ya lo veo! ¡Folk! ¡Voy a descender con el Winget para aterrizar! ¡Folk, apuesta! ¡Más mierda! ¡Folk, apuesta! ¡Folk, apuesta! ¡Tus inventos son peligrosos, Stark! ¡Oye, esas armas fueron creadas para los buenos! ¿Acaso se trata de una broma? ¡No es el momento! ¡Concéntrense en esto! ¡Cab, qué rayos pasa allá arriba! ¡No estoy seguro! ¡Parece que el reactor está fallando! ¡Veo lecturas extrañas en los monitores como si nos atrajera una señal de calor en la bahía! ¡Abajo! ¡Nad, va a destruir la ciudad! ¡Repítelo, Cap! ¡Tengo problemas para escucharte! ¡Nad, me recibes! ¡No! ¡Atención, atacan el Quimera! ¡Evacuen a los civiles! ¡No vamos, Juan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Me reciben! ¡No! ¡Tarles, ¿por qué estás ahí? ¡Están cortando las comunicaciones! ¡Capital, tenemos un problema! ¡No sé, doctor! ¡Intenta capturar el Quimera! Y esto fue todo por hoy Nos vemos en la siguiente Mi nombre es Daniel Virgen Y nosotros somos Geeks Bye